Muy buenas en youtube, me ha gustado un nuevo video de Starfield, continuamos la aventura, estamos en Proción 3, estamos en una misión que no la entendemos muy bien, la verdad, no os voy a engañar, estamos un poco pillados, voy a ver si el personaje primero puede descansar aquí, si tenemos algún botiquín o alguna cosa para recuperarnos, vamos a descansar, lo suficiente puede descansar el personaje, no recupero por nada de vida, vale, ahora si, vale, vamos a ver el mapa este, la consola de navegación, hemos descubierto varias cosas, pero me choca mucho, que las anomalías estas, anomalía, 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 la planta mineral está explorada, la cueva también, y aquí es donde hemos visto Raimundo Químicos sin descubrir, había más cosas para aquí, y esta supongo que es la fábrica donde los robots, es decir, quiero saber, hacia dónde tengo que ir, vamos a ir hacia esta anomalía, aterrizamos ahí, y miramos a ver qué es lo que tenemos que hacer, si nos da muchos problemas, y vamos a estar otra vez, otra hora, dando vueltas por este planeta, cogeremos, ostia, espérate, que haya muerto alguien, eso me ha dejado a mí en shock, este cuerpo caído ahora mismo aquí, de botiquilla no lo necesitas, eh, mapa de la superficie, habla con Noel, son los alojamientos, pero, generalmente, y permanecen bloqueadas entre sí, ahí que me marcan, desconocida, desconocida, portal. ¿Por qué me marca el mapa que voy a seguir? El radar me dice que vaya hacia allí, vamos a hacerle caso, no voy a estar más de media hora, si me da al mío como el coco, me tiro de aquí rapidito. Todo por Vladimir, que nos ha dicho que vengamos aquí a descubrir cosas de los artefactos, ahí está la fábrica de los robots que vimos en el anterior capítulo, esos robots que tenía nivel 10, bueno, ya estamos ahogándonos otra vez, puedo averiguar muchas cosas de cómo mejorar la mochila, pero la mochila esta no tiene ni jetpack, o sea, una mochila, tengo una con Sam, que no es donde nos hemos dejado a Sam, se ha quedado acostado Bajo, ahora hay dos puntos, tú ¿A cuál iba yo? Voy a la liada 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 Bueno, eso tiene buena pinta Para los bichos estos Tenemos bien escaneado por el 100% A uno 100%, uno Me parece mentira que tengo que escanear a varias criaturas Para tener las Pichadas, ¿no? Un poco Vale, azules Ya han sido No están escaneados del todo Verdes ya están escaneados Y si esto me sale verde Investiga el origen de la anomalía Vale, ya me lo marca Bien, 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 bien Para estos bichos no hay que atacarles Si no atacas En teoría no te atacan En teoría Vale Delataría algo Uff, ese sí que me... Guay, 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 guay Guay arruinas más chulas, ¿no? Vale, eh Templo Eta Uff, guay, 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 guay Uff, guay, guay, guay Eeeh 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 No tiras de experiencia Sam Me gustaría que estuvieras aquí conmigo Pues esto Pues esto vamos a cierra A ver cómo lo hago Bien, bien ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Bueno, esto es cada vez más raro Tienes la sensación de que esta sábado se está mirando Yo no entiendo nada No tengo idea de qué tengo que hacer aquí, Sam Lo meto en medio Seguimos No sé No sé qué hay que hacer aquí No podemos salir, tío ¿Qué hacemos aquí? No sé No sé No sé No 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 ¿Está chulo esto? ¿Puede que entré? ¿Pues para qué las flechas me marcan? ¡Vaya como no me he caído! ¿Ve de aquí? Otra vez, saldrá el círculo ¡Vamos! 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 ¡Vamos cambiando esto de sitio! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Esto es... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No... No, no. Un corre total Hay las materias donde están Batería Tienes que ir soltando algo Pues tranqui, Sam Un galactito de peluche La madre de ganas Batería Experto Me falta una batería Voy a ir colocándolas ¿Dónde está la batería? ¿Batería en positrones? No ¿Dónde está tirada la otra batería? No, ahí fuera no tenía que estar la batería No sé, sí, sí ¿Dónde está la batería? Bueno, cuando la batería es pequeña ¿Verdad? Verdad, tío Era liada Tío, no sé dónde está la otra batería Decimos a Lin Que ha hecho aquí No sabe ya dónde está Porque vamos, la batería ocupa Su espaciaco Vamos a ir a la caja fuerte Abre Y no tengo ningún nuevo poder Selecciona la zona de arriba Para acceder a tus poderes Ah, poderes Hostia, pues esto no sabía Era un campo localizado de gravedad De baja de 17 estilos de titánico Poder de las planetas Hostia, 45 Total energía, tengo 60 Oh, esto no sabía yo ¿Esto es muy activa? Es Li Vamos a hablarle con ella Si quieres probar a arreglar el ordenador Estoy haciendo la maleta, topo Qué desastre Pero no te hagas ilusiones, ¿vale? Si quieres probar a arreglar el ordenador Adelante ¿De dónde está la batería? De verdad te hace falta tanto trasto Bueno Demoraré coger toda la mierda De verdad Coñetera batería de mierda Vamos ¿Era aquí? No, era allí A ver, a ver, a ver Hemos conseguido las baterías Ya necesitamos ganzuas A ver Oh Joder O la hemos liado ya Ni esta ni esta De verdad, tío Lo de las ganzúas es tremendo El pobre Barret y el Herrer están condenados a quedarse ahí Tía, a ver, ¿para qué coloco las baterías y luego me pides ganzúas? Lynn, mira para aquí Desastre tuyo que tienes aquí montado ¿Potequín está más vacío ya? Bueno ¿Cómo te va Gominola? Ya estamos en casa ¿Qué dice Gominola esto? A ver, hay que buscar donde comprar garotuas Eh, despegar ¿Te voy a tener lo de BLB y ARB usar tu poder? No, no lo vamos a usar tu poder No, 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 no Va a pasar en el mapa, lo llegué a reverse Se alivió Y lo ha hecho Eh... mapa Mapa estelar No, en Cheyenne No, Cheyenne es donde Mostrarme No Este no, no me muestro Te muestro el líquido, ¿no? Vale, genial ¿Pidonia? ¿Pidonia? ¿Pidonia estaba en Marte? Ha entrado en espacio de las colonias humanas Mantenga su uso mientras buscamos su trabajo Escaneo No, no, no... No, no... No, 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 no. Entonces hay varias runas y serán como los de los muros de Skyrim. No se van a salir a la mesa de todo el rato. No me gustaría tener que pasar. Bienvenido a Sidonia. Se puede decir que en las plantas bajas mandan los mineros. ¿Conoces a Kela? Allí el personal de seguridad lleva uniformes más chulos que en mi antario. En Sidonia no pasamos ni una. Si alguien saca los pies del fiesto, se le quitan las ganas de repetirlo. Joder. Te pierdes, ¿eh? Habla conmigo si crees que puedes hacerte cazarrecompensas. Mira. Oye, cielo, pareces una persona a la que no le importa mancharse las manos. La alianza de rastreadores siempre necesita cazarrecompensas para acabar con delincuentes en busca y captura. Si es lo tuyo, ven a verme o echa un ojo a los paneles de misiones. ¿Entonces te apetece ir a por un objetivo? En ese caso deberías ir al Broken Spear. La alianza de rastreadores publica trabajos en el panel de misiones. Una gran consola. No tiene pérdida. Mira, por mucho que me muera de ganas por volver ahí y ocuparme de los objetivos, no hay mucho más que pueda hacer. Así que no me vengas llorando si no lo consigues, ¿vale? Bien. Seré breve. Me enviaron aquí porque cometí un error. Maté al fugitivo equivocado y el verdadero culpable anda suelto. Tengo una espina clavada desde entonces. Ahora se rumorea que un despreciable fugitivo ha estado pululando alrededor de Marte, pero no he tenido la suerte de que pasara por aquí. Creo que es lo bastante listo como para evitarlo. Tengo un plan para encontrarle, pero necesito demostrarle al otro rastreador que está aquí. Ahí es donde entras tú. Solo hay que colocar un sensor. No es peligroso. Muy bien, pues tienes que coger este sensor y colocarlo en la torre de la antigua lanzadera de Marte, arriba del todo, en la punta, donde no habrá interferencias. Primero asegúrate de contar con una mochila propulsora para subir hasta allí porque trepar es bastante complicado. En Marte hay poca gravedad, pero no tan poca. Rastrearé la señal del chip del objetivo, si es que aparece, y llamaré a mi colega para que se ocupe de él. Vete y reúnete conmigo en cuanto termines para no asustar al fugitivo. ¿Entendido? ¿Lo pillas? Perfecto. Ya es la luz para mi moneda. Aquila es de los lugares más antiguos. El resto. Viejas historias. ¿Qué pasa? Soy manaki. Pídeme lo que quieras y yo intentaré ayudarte. A ver, a ver qué tienes. Tengo intención de comerciar. Estupendo. A eso nos dedicamos. Vale. ¿Cómo son las ganzúas digitales? ¡Ganzúa digital! Me estoy comprando. Vale. Vale, ya le vendemos. Varios. Vaso. Un vasito, toma. Un vasito para ti. Recursos. Que valor, nada. Batería. Masa 3. Valor 16. Para ti. Cloro. Para ti. Imán. Plata. Sellador. Toxina. Para ti. Para ti. Que me sirven. Valor. Por debajo de 200. La vendemos. Es armador. Vale. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. No. Para ti. Chami Boles Lacha de combate Equinox, eso que quiere decir que tenemos dos Vale Una, dos Y grandes tenemos doce Pues como nuevos, nos hemos quedado, ¿no? Que te vaya bien Hombre, y tanto que me voy a vivir Por rindo que vamos a todos los sitios Ya tenemos localizado al tío Esto es como en En Skyrim, en Carrera Blanca Berto, de ese Que siempre vendíamos, por lo menos Es venezol, ¿no? La misma El tipo que le vamos a vender de todo Me está marcando lo del La nave, ¿no? Vale Así con estas ganzuas tenemos el piente Y no la lío otra vez Pero podría hacer Así la gana Antes de usar las ganzuas Despegamos Despegamos Que pasa el primer poder Vale, mapa Lo que podríamos hacer Y voy a empezar a ordenarme Lo hago para mí Es Hacer primero esta misión del Barret Haremos lo de la Logia evidentemente Y después ir a lo de Sam Que me quedo pendiente Hacéis que hacer Dos o tres capítulos Quienes a lo de Sam Y nos quedamos ahí con el Barret rayado Después de Tener el atraco que estaban teniendo Bueno, pues Hacer esa misión De conseguir los mapas Que Cora, la hija de Sam Se había quedado ahí pendiente Y una vez hecho eso Pues bueno, nos retomamos ya La misión principal O haciendo misión secundaria O de estas de los gremios Más que nada Lo voy dejando empezado todo Todo, todo, todo Es el caso aquí De Barret Que al hombre nos echó el cable aquí Vamos a dejarlo Y ahora hay un mar Además de aquí Hamos hecho algo de las baterías Vale Vamos a grabar Ya llevamos siete horas Vale 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 Si esta la uso aquí Esta la uso aquí Me quedaría la segunda Que la podría usar aquí La primera La tercera No me puedo creer Que nos hayamos metido En este follón ¿Te quieres callar? Estoy intentando calcular El salto gravitacional Antes de que estemos Fuera del alcance ¿Fuera del alcance de qué? Fuera del alcance Del grupo de sensores De Vectera A ver si atiendes Al salir del sistema estelar El ancho de banda Pasa de velocidad instantánea A efectivamente nunca ¿De qué sirve enviar Una transmisión allí abajo? ¿Le vas a decir a Link Que la hemos cagado A base de bien? Si ni siquiera tiene nave Subestimas la cantidad De admiradores Que tengo en la galaxia Heller Seguro que aparece Alguno con ganas De volver a ver Esta carita preciosa De esta no salimos Ni de coña Vale voy A quien encuentre esto Adjunto las coordenadas Interestelares A los metadatos De la transmisión Rescatadnos Repito Rescatadnos Rescatadnos Tercero Una vez de constelación Aproximándome La herta nave no identificada Piratas Aproximándose Ta 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 Tenemos la pista ya A la boli A la boli Que curioso Hasta sabiendo Que esta vivo No quiero volver a verle Pero a Heller Vale Voy a enviarte Los datos de ubicación Incrustados en la transmisión Encuéntrales Vale Todavia tardaran En venir a recogerme De Argos Estoy aqui Si me necesitas Y si alguna vez Necesitas una ayudita Ultimamente he estado Pensando en cambiar De trabajo Igual es el momento De dejar Argos Vale Mi hija Que entra Terezco a este lugar Despegamos Terezco a este lugar ¿Cómo? Ah vale Opcional No opcional Nada ¿Dónde está Kantra? Perdón Yo no quiero viajar con Lin ¿Pero Kantra está ahí mismo o qué? No quiero viajar con Lin En estos aspectos se explican fatal Mira Magret Tomati O sea, ¿tengo que pillar a la pava esta sí o sí o qué? Hombre, es que me parece una guajada, la verdad Valo, Nario A ver, Ate Esa me voy Hay cosas que son bastante nerviosas En este lugar ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 22% de sondeo 23% de sondeo No he extrañado ¿Qué es que haces? ¿Es Heller? ¡Eh! Si eres tú Pensaba que eras algún pirata que volvía para matarme ¡Qué suerte, no? Teniendo en cuenta lo de la nave estrellada, ¿no? Sí, te perdiste lo peor Estoy seguro de que rapiñamos toda la medicación de emergencia que se podía recuperar Cuando te llevé ¡Ay! Al puesto médico en Vectera sinceramente pensé ¡Hostia! Acabo de salvarle la vida a alguien Fue raro sentirme tan orgulloso ¿Sabes? Vamos, que... Me alegro de haber hecho algo bueno por ti Creo que salvarle la vida ha sido tu mayor acierto Te lo digo totalmente en serio Estaba muerto de miedo cuando me subieron a aquella nave pirata Barret estaba todo el rato Perdona, hermano Saldremos de esta Confía en mí Es lo que digo yo siempre que no hay que confiar en mí Ese no es problema de la nave estrellada Luego voy con eso Me dijo que fingiéramos pelearnos para que los piratas se pensaran que si no hacían algo uno de los dos iba a cargarse al otro Solo recuerdo que gritaba ¡Este enano es un asesino! ¿Cómo me voy a defender de esos dientecillos de perla mortales? ¡Me va a arrancar la cara a mordiscos! No pensé que fuera a funcionar pero... entraron De repente nos vimos peleándonos con dos de ellos Barret trató de cogerle el arma a uno ¡Eso es! Le dio al piloto en la espalda y le atravesó hasta la consola de vuelo Caímos de órbita a plomo Me desmayé y al despertarme ahí estaba sonriendo como si aquello le pasase todos los días Te has perdido todo lo divertido, Heller con lo que me ha costado salvarte el culo y no estabas ni despierto para verlo Luego hizo lo de la pistolita con el dedo ¡Ah, sí! Debería haber empezado por ahí Te he dicho ya que voy hasta arriba de analgésicos Me alegré mucho al ver... que había una nave Luego... algo menos al ver que era de la flota carmesí y luego mucho, mucho menos cuando Barret dijo No pasa nada Lo tengo todo controlado Me esparpulló algo y de repente ya no había nadie Solo estaba consciente a ratos pero sí eso creo recibí una señal de la nave antes del salto gravitacional supuse que era Barret No me encontraba... en condiciones de escucharla Aquí tienes ¡Eh! Esto... debería ir contigo, ¿no? No creo que vaya a venir nadie más ¡Jajaja! Vale Lo único es que... voy a estar un tiempo sin poder manejar maquinaria pesada Dame un momento Creo que lo peor ya... Sí, estoy bien Te recuperaré Estoy preparado para seguir con los chistecitos Avísame cuando quieras salir Vale Vale ¿Quién me ha dicho eso? Perdón Pero este tira va a acompañarme solo de tripulante, ¿eh? ¿Aún crees que hay sitio para mí en tu nave? Quiero irme de este pedrusco Sí, vamos ¡Uff! ¡Qué alivio! Esto en el tribunal Revisa y cambia sus acciones entre sus naves Cada tripulación tiene diferentes habilidades para trabajar en tu nave o en tus puestos Eh... Frontier ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí Entendido, pues luego nos vemos. Gracias por dejar que me acople. Escucha la transmisión de la emergencia. Cuidado donde está la transmisión. La transmisión de la transmisión de la transmisión. La transmisión. La transmisión. La transmisión. La transmisión. Mentira, tío. ¿Cómo hacen esto así? eso es que me entiendo, te hice un mensaje, pero dímelo tío me deja, me deja colgado y luego está la tonta esta que está aquí, que recluta, que no quiero reclutarla, escucha la transmisión de emergencia, me ha dado la transmisión de emergencia, la tengo en objetos no me puedo creer que nos hayamos metido en este follón, te quieres caer, has buscado muchos problemas a la flota Barret, desde cuando sobrevivir a un ataque se considera dar problemas, no es simplemente defenderse, piloto, podrías mover un poco el brazo a la izquierda, es que no veo la consola, no te muevas, quiere averiguar a donde vamos, probablemente esté transmitiendo esta conversación ahora que todavía estamos en órbita bueno, creía que lo había dejado bastante claro, vale, vale, baja el arma, ya paro, ¿ves? mis retinas están apartadas de la consola, y apuntan a esta vista preciosa del espacio que tenemos por la ventana, átalo, ya nos divertiremos cuando lleguemos a la base viaja, ¿ves el tercero? esto me gusta más eso me gusta más no, 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 no ¡Aquí está! ¡Aquí está, tiene mejor pinta! ¡A Sam no sabemos dónde está! ¡Vamos a Sam! Tenemos que cambiar la nave igualmente Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar en este momento La misión apunta a rescatar a Barret en este planeta Por fin la hemos localizado Y será nuestro próximo capítulo Iremos a por Barret y luego iremos a la Logia A decirles lo que hemos descubierto a Sam y yo En las anomalías del escáner Espero que os haya gustado este vídeo Si hay que darle like y suscríbete al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!